tremenda amillación de diga maría a cristiano ronaldo vamos a verla en el amistoso entre el anasar y el benfica han vuelto a reencontrarse y maría ha vuelto al benfica 11 años después las amillaciones de época tienen buena relación pero lo hizo un sombrerito que vamos a ver a continuación final porque recepção es cualquier cosa pues ronaldo faz falta indiscutiblemente si o ronaldo a ríos es el parte final porque as excepciones cualquier cosa pues ronaldo faz falta indiscutiblemente si o ronaldo a ríos es el parte final porque la recepción es cualquier cosa pues ronaldo faz falta indiscutiblemente un equipo el de cristiano que está siendo humillado en su de giz en gira europea y también se ha metido en problemas porque podía tener problemas en su contrato millonario con nike ya que se le vio en dicho partido unas espinillas espinillas pequeñitas de adidas lo que supongo que esto se llevará problemas a que las tenía escondidas y tapadas pues a nike no sé si pueden romper el contrato por estas cosas no lo ha echado no le ha hecho gracia que se transparentara por las medias que llevaba espinillas de la de la otra de la real competencia de nike así que se puede meter en un litigio en problemas cristiano ronaldo por el uso de estas espinillas el que parece que también tiene problemas en este caso con llegar al peso correcto ha sido casemiro que se ha visto con la cara pues bastante hinchada con un poco de sobrepeso a su llegada a los sentimientos de manchester united hay que recordar que casi menos siempre sin profesional y en su tapa con nuestra madrid nunca ha pasado por esto no sabemos si es que con tejas se ha relajado pero sí que ha venido con aunque igual la igual distorsiona un poco la foto sí que yo creo que por lo menos cinco o seis kilos ha cogido y es sorprendente se ha relajado demasiado este verano después de una temporada muy dura con ten hat y por aquí pues podría ser la razón de ese sobrepeso que sobre todo se le nota en la cara pero la verdad que también tiene bastante los citas de aquí respeto a la gente que tiene sobrepeso pero un fútbol está profesional pues tiene que estar más en forma no 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 ¡Suscríbete al canal!